Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de las películas vistas en el mes de agosto y bueno, vamos con el vídeo Bueno, como podéis ver, la primera película que vi este mes fue La leyenda de Tarzan pues nos cuenta la historia de Tarzan unos años después de que ya se ha incorporado a lo que es la vida normal de los humanos pero tiene que volver a África por una invitación que le hacen y primero no se quiere llevar a Jen pero luego se la llevan y se embarcan en este viaje que nada es lo que parece ser quieren intentar capturar a Tarzan para llevarlo con el jefe de una tribu cuyo hijo mató él cuando era joven para ello secuestran a Jen y es todo el rato intentar rescatar a Jen es una película que me ha encantado también nos cuenta a través de la película retazos de cuando él era pequeño cuando él era bebé, cuando conoció y cómo conoció a Jen tiene muchísima acción, tiene amistad, tiene honor, tiene recuerdos, tiene amor tiene un poquito de todo y quizás por eso me ha encantado la película y la recomiendo totalmente como podéis haber visto no lo he acabado pero he estado viendo la tercera temporada de American Horror Story que es de Coven, es de Coven, se llama Coven, he visto más o menos como hasta la mitad y por eso os la quería meter para recomendarosla es una temporada en la que nos encontramos en una casa de brujas o internado de brujas en la que se intenta enseñar a unas brujas jóvenes cómo desarrollar sus poderes, cómo controlarlos etc pero van ocurriendo una serie de fenómenos que hace que corran peligro de ser descubiertas también hay enemigos que intentan atacarlas y acabar con ellas es una serie que me está gustando muchísimo que recomiendo si os gusta todo el mundo de brujas, muerte, hechizo, satánico y demás así que totalmente recomendable y bueno hasta aquí el vídeo de películas y series de este mes como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí